Se llama El León y el Jabalí. Durante el verano, cuando el calor aumenta la sed, acudieron a beber a una fuente un león y un jabalí. Empezaron a discutir sobre quién sería el primero a beber y de la discusión pasaron a una feroz lucha-muerte. En un alto de la pelea, ven en una nube aves rapaces dispuestas a devorar al primero que cayera vencido. Se está peleando ella y... Dijeron, recapacitándose, dijeron, más vale que seamos amigos y no comidas de buitres y cuervos. Moraleja, las luchas inútiles solo sirven para alimentar y enriquecer a los enemigos. Las peleas sin sentido no sirven para aquellos que se involucran en ella, sino para aquellos que se aprovechan de la desgracia ajena. Está bueno, mensaje directo.